Un parque es para todo, es entrada gratuita, hay muchas cosas para ver, para mostrar, para disfrutar, para usufrutar, especialmente en el tema de deporte, de actividad física, que son tan necesarias, tan saludables. El intendente los insta a que todos ustedes practiquen deporte, cualquiera disciplina que les guste, actividades culturales también lo mismo, son muy importantes para la mente, para el físico, para crecer en la actividad, sanos, así que bueno, por eso les dispusimos poner el parque de la vida, porque esto, todos los que practican deporte, o los que hemos tenido la suerte de practicar deporte, nos ayuda mucho a la salud, a la calidad de vida, en el resto que a uno le queda es transitar este camino, ¿no? Así que, aparte por lo que de estudiar, que lo están haciendo, dedicarle tiempo a los docentes, respeto, que por ahí, algunas cosas se han insertado de favorable, en cuanto a la cultura del respeto a los docentes, es muy importante, respetar a los docentes, escuchar lo que ellos dicen, y bueno, y aprender mucho, tratar de conocer mucho, pero también les voy a decir que tenemos beneficio en cuanto a salud, al control de los EMAC, que es algo, con unos aparatos, controlar el corazón, si es que hay alguna patología, que a veces la traemos en nacimiento, y entonces, cualquiera disciplina deportiva que hagamos, federado, hay exigencia de mostrar un carnet, ese carnet solamente lo da que tiene la salud óptima para desarrollar actividades deportivas, ese es un tema netamente profesional, y con aparatología, eso está en la parte norte de la planta baja, de esta confitería que está en planta alta, y el resto, están los otros servicios, no sé si está abierto, fíjate que le muestran las duchas, que son para agua caliente, agua fría, cuando hay actividad deportiva, está todo construido, como creemos que los Dolores se merece, todo de primera, así que bueno.